Si ya vieron la variante del video anterior, ahora vamos a ver la siguiente variante de juegos que me interesan poder conseguir en arcades. Y bueno, ahora vamos a hacer un repaso de los titulazos que me gustaría tener en segunda instancia de los juegos del 16 al 20. Como pudieron ver, el juego de Sailor Moon está espectacular, es un beat'em up a mejor estilo Final Fight con la Sailor Scout. La única picardía de este juego es que nada más se puede jugar de a dos. Creo que hasta de a cuatro hubiera estado genial este juego en arcades. Y con un poquito de menos dificultad y que los golpes de la Sailor saquen un poquito más. Pero el juego está bastante bueno, bastante entretenido. Un título que me gustaría tener en arcades. Miren esta animación. Como que vale la pena el juego. Y bueno, acá está llamando el corre camino. Otro titulazo que me gustaría tener. Es bastante entretenido, salió para Nintendo de 8-bit. Y aquí lo único que tenés que hacer es escapar del coyote todo el tiempo y juntar la mayor cantidad de semillas posible para lograr terminar el nivel sin que te agarre el coyote. Por otro lado, el juego de Mazinger Z. Un juego de naves con los tres robots clásicos de Bonagai, Mazinger, Grand Mazinger y Grandizer. Un juego que está espectacular. A ver si vamos a la demo. Y bueno, y aquí otro clásico que me gustaría. Este, ¿cómo no lo podría tener? City Connection. Clásicas. Ahora sí que nadie lo jugó a este. Si me dicen que no, no les creo. Pensar que ese era un gatito. Yo pensé que era un diablito por los colores, así rojizos. No, pero un clásico este. Y bueno, si de juego se trata, X-Men vale la pena. Habría que hacerlo de seis jugadores. Superaría el que tengo de cuatro players de las tortugas. No, ¿quién no tendría que tener el X-Men en su casa? No, ¿quién no tendría que tener el X-Men en su casa? No, espectacular. No, espectacular. Y ahora vamos por los beat'n'up que más me gustan. Y me gustaría tener también en Arcade. De cuatro, en el X-Men en su casa. O sea, ya iríamos... Estos serían del... Del... Del 10 al... Al 15. No, perdón. Del 11 al 15 serían estos. Ahora vamos... Del 16 al 20. Y bueno, y aquí vamos con los siguientes 16 al 20. Para empezar tenemos el FUG. Un beat'n'up con los personajes de la película de Robin Williams. Se puede jugar hasta de a cuatro jugadores. Un juego que está bastante, bastante bueno. Tiene buenos ataques, buenas especiales. Buena animación, buenos enemigos. No, es muy variado el juego. Y bastante entretenido. Cuanto más sean jugando, mejor. Después por este lado, tenemos el Battle Circuit de Capcom. Otro juego beat'n'up. Que vale la pena... Tenerlo. Tiene buena animación, buenos combos. Es curioso que estos personajes no estén en el Marvel vs Capcom. ¿Qué pasó ahí con Capcom? Que no los agregaron hasta ahora. Están muy, pero muy buenos los personajes. La especial de ahí mantiene. Y hasta de a cuatro jugadores se puede jugar este juego. Bastante entretenido. No, miren. Que locura este juego. No, muy pero muy bueno Y si de Capcom se trata Aquí tenemos otro Y ya las imágenes Lo está diciendo todo Cadillacs y dinosaurios Titulazo, titulazo Un juego que la verdad Como beat en up está excelente La única desgracia es que se juega de A3 No de A4 Pero bueno, ya tenemos ahí a Jack Tenrek A Hanna Dundi A Mustafa Cairo Y a Mes Obradovich Seguramente lo jugaron alguna vez A ver si vamos a la demo A mostrar un poquito Como era el juego Ahí está De A3 Me van a decir que no hubiera estado bueno De A4 Una variante más Al mejor estilo Final Fight Y claro que Capcom Siempre sabía hacerla Y por aquí tenemos Otro juegazo El Capitán América Y los Vengadores Si no lo habré jugado alguna vez Si me habrán comido Las fichas estos juegos La ficha y La guita de los bolsillos Hasta que lo aprendías a jugar No sé cuántas fichas Habré metido en este juego Pero unas cuantas Habré jugado Y también habré perdido Tengo un amigo Que tiene récord Guinness En este juego de arcades De Avengers Y Capitán América Qué buen título Visión 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 Paukeye. No, me van a decir que no lo jugaron este juego. Está espectacular. Muy estilo cómic. Miren, hasta de A4 se podía jugar para mí está excelente el juego y por ahí terminando, bueno tenemos el Vendetta, otro clásico de los estilos beat'em up qué buen juego y Konami siempre hacía maravillas, siempre de A4 jugadores Konami nunca fallaba un maestro en los arcades Konami voy a hacer un brochecito de oro para ir cerrando con todo esto bueno, aquí vamos con una de las últimas partes y este es otro de los titulazos que me gustaría tener el SNK vs Capcom me parece que es un juegazo y la versión hack, ni les cuento es un cago de risa porque no, 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 no deslizante los pasos se puede hacer sin a la hora que no, 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 no no, 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 no en la hora de la noche la noche Kareino el 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 la noche el para seguir también tenemos otro juego del estilo bule buble y snow bros el tumble pop quien habrá podido jugar a este juego en arcades un juegazo acá los dos tumble usando sus máquinas de aspiradora que cazan bichos tipo cazafantasmas muy bueno este juego y quien habrá jugado doble dragon este juego estaría bueno también tenerlo en arcades no sé ustedes qué juegos les gusta pero mi variedad es infinita por aquí otro clásico el golden axe no podría faltar el golden axe y por otro lado tenemos el de hima nishira un beat en up bastante bastante bueno único defecto que no tiene demo el juego me hubiera gustado que le pongan demo porque está bastante bueno para que quede así nada más con el título la verdad que es un juego que tiene muy buena variedad de personajes este bastante entretenido vamos a ver ahí estamos podemos usar a hima nashira battle cat monotans stila ranman orco sorceress evelyn skeletor panthor y leonor invitado y repetimos no muy bueno muy bueno el juego con acá la historia avanzamos avanzamos acá podemos empezar desde donde se nos antoje vamos a empezar desde acá desde los bosquecitos a ver con qué botón a ver a ver ahí está hitman ahí está hitman y recuerdo que estoy que estoy jugando con un botón solo y una mano sola ya que con la otra estoy filmando así que no sé ustedes amigos qué opinan a qué juego jugarían así que bueno amigos los veo y los leo en los comentarios adiós bueno nos vemos en el siguiente vídeo amigos espero que les haya gustado